La oportunidad de dirigirme desde este espacio al pueblo de Los Guayos. Creo que en primer momento tengo que ofrecer una disculpa a la comunidad de Ciudadela Tacarigua, donde pensábamos realizar una caminata el día de hoy. Sí, como tú lo has dicho, yo sigo siendo PCVista, estoy dentro del PCV. Nosotros como pueblo fuimos los constructores de ese partido en un llamado que nos hizo el comandante Hugo Chávez en aquellos años, en el año 2006, y por eso creo que nunca vamos a salir del partido. Ese es el partido del comandante Chávez, es el partido de la revolución. En este momento estamos con la tarjeta vanguardia bicentenario republicana, puesto que este ha sido el partido que nos ha dado la oportunidad a los de las bases, a los líderes sociales, comunitarios, naturales, que hemos estado siempre del lado del proceso revolucionario, de participar en esta contienda electoral. Como lo he dicho en otros escenarios también, nosotros no solamente estamos en esta lucha, en esta coyuntura electoral, nosotros hemos estado haciendo un trabajo en el municipio de Los Guayos, sobre todo por la organización de las bases populares. ¿En qué han estado ustedes durante todos estos años? Durante todos. ¿No te conocen a nivel mediático quién es Maite Ortega dentro del trabajo que haya hecho en las bases? Bueno, tú bien lo has dicho. Mediáticamente nosotros somos los invisibilizados. Nosotros los de las bases sociales, los que hacemos el trabajo de la calle, somos los invisibilizados. Somos los invisibilizados. Pero invisibilizados, como ya tú también lo has dicho, mediáticamente. ¿Por eso hizo la acotación? Sí, porque a nivel del pueblo, en la comunidad, pues la gente nos conoce por la lucha que hemos realizado, sobre todo en el aspecto social. Yo siempre hago la acotación de que nuestro trabajo ha sido sobre todo social, y sobre todo hacia la parte formativa, de formación sociopolítica, formación ideológica de las comunidades. Porque andamos buscando lo que el comandante Chávez nos indicó, que era la organización de las bases, para que con un pueblo organizado, un pueblo consciente, no un pueblo con una disciplina ciega, sino un pueblo organizado en la conciencia, de acuerdo a su historia, de acuerdo a sus realidades, de acuerdo a sus necesidades, pues pudiera orientar las soluciones de sus problemas.